Amigos, les cuento que en la mañana cuando estaba cocinando, pucha que estábamos ya lavando, ya me tocó lavar las cosas y amigos, se hizo el desmadre porque se empezó a salir el agua. Y mi papá felizmente, amigo, mi papá estaba acá. Acá amigos han tenido que cambiar todo esto porque no sé qué cosa pasó acá y ya no funcionaba, era una cosa ahí rara y ya bueno, felizmente ya está bien porque amigos se llenó todito de agua. Y bueno amigos, mi papá es el que me ayudó, pero amigos, el olor del pegamento, porque tuvo que pegar una parte, el olor del pegamento le echó daño a mi papá y se descompensó. Así que casi, amigos, ya me iba a ir a la farmacia desesperada, pero mi mamá me dice, no, yo tengo, me hice algo para darle porque como que no sé, se puso mal, se puso mal. Así que ya felizmente estaba descansando, pero sí nos hemos dado un susto, nos hemos dado un susto. Yo ya estaba ya, desesperada, porque uno se pone a pensar, o sea, ¿a dónde voy? ¿a dónde lo llevo? O sea, si se pone mal, ¿qué hacemos? ¿no? Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Con la situación en la que estamos, que vas por algo y es una cosa tan, tan riesgosa ir a un hospital ahorita, ¿no? Entonces, este, gracias a Dios, este, mi mamá tenía ahí unas cositas y ya, mi papá está mejorcito, ya está descansando, felizmente. Así que ahora, este, nada, pues, mi mamá tiene su bolsa de primeros auxilios, sí, todos así, tiene pa' todos, y usted, usted diga lo que quiera, así, para todo, por el estómago, náuseas, bombito, todo tiene ahí. Prakash, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Quiero comprar tiza, ¿no? Sí, quiero hacer unas cosas en el piso, Prakash. Ahora, hola señora Nati, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señora Nati, ¿cómo estás? Quiero comprar tiza. Sí, ¿de qué color? Tiza color blanco. Ay, ¿por qué hay amarillo, rojo? Tú le dices, pues, ya. Ojalá que tenga, porque eso es de la época, de la época del colegio, ¿no? Ahora los colegios ya no usan tiza, creo. Bueno, tiza, tiza. I hope they still sell those things, because, ay, ay, I hope they still sell that, because it's like from 20 years ago. Tiza, 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 and then maybe when I reach shop, ¿qué cosa? ¿Tú tienes tizot? Tiza, tiza. Ya, póngase su mascarilla, ya. Chao. Y ahí viene papá. Y ahí va a comprarte tu tiza. Ay, 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 ay. Lo que pasa, amigos, es que queremos dibujarle como así cositos para que Rushi salte, así como... No sé si se acuerdan del mundo, del juego mundo, entonces eso es lo que queremos hacer. Ojalá que venan tiza. Yo, la verdad, que no sé si vendrán ahora, porque ahora los colegios ya es distinto todo, ¿no? Nuestras épocas la tiza era súper común, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Había? ¿Había? No de color blanco. ¡Oh, ya! Qué bueno. A ver. Mira, lo echan, mira. Lo echan, mira. ¿Qué fue lo que compraste? A ver. Oh, ya sí tenía. Yo pensé que iba a tener. Color verde. Color, ¿qué? Crema. Sí, amarillo, supongo, anaranjado. Sí, un poquito naranja. Y celeste. Y anda, lávate las manos. A ver, mi mamá le mandó que compre ahora otra cosa. ¿Qué vas a comprar? Yogurte mora. Ya. Anda, anda, papi, anda. Yogurte mora, yogurte mora, yogurte mora. Anda, 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 anda. Chao, chao, chao. Ahorita viene papá. Bien, ya está, ya descubrió la tiza. Y nosotros, muy bien, muy bien. A ver. Esta pizarrita yo se la compré a Ruchi el año pasado, que fuimos... Una vez me acuerdo que les hice un video del centro de Lima, y ahí yo compré esto. Pero no le daba bola, no, no le daba bola. Y ahora ya, ahora sí. ¡Pinta, pinta! A ver, vamos a ver si es que... En la cámara no. Ya. Puedes hacer que no se te caiga el cofro, y si tú sacas los 10 euros sin que se te caiga el cofro, te los llevas. Jajajajaja. Me lo llevo, lo dijeron. Tú tienes 3 chances. Sí, tienes 3 oportunidades. Este caiga el cofro, ya, y yo. ¿Para ella? No hay opción. Ah. Tú tienes 3 chances solo. Ya, mamá, piensa. Piensa bien. Eso me dice alguna. Sí, claro, que lo dice que este palito no se puede caer. Ahí está el detalle que... Ah, espérate. Me dijiste que puedo usar palito, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Pero creo que esto va a estar... parece que va a estar fácil, ¿eh? Parece que va a estar fácil. Lo que es, yo soy inteligente, inteligente. Y estos 10 dólares y cero son de verdad. Sí, son de verdad, ¿no? A ver, a ver, a ver. La, 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 la. No, tu tienes... Ya se me cayó, ya ves La segunda oportunidad para mi mamá Mi segunda yo pienso que hago esto Yo hago así, mira No, de dulce y de dulce Pero mira, y si hago así Ya no meto la manito por acá Tú necesitas acá Y la segunda opción Tu última oportunidad No, para llevártelo, 10 euros Ya sé, ya sé Sí, que no acudir Oportunidad, ya mira Saben que voy a hacerme como una ticlinita Tienes que levantar Tienes que levantar el vaso completamente Para poder sacar las ticlinas Ay, Dios mío, ya la feo Como dice Rucha Oh, no No hay una masa Bueno, para acá me va a dar un chance Un chance, ¿no? Para ver si una cuarta oportunidad Solo porque soy su fe de la nada más Sí, es fácil Dice que es muy fácil Wow Bueno, yo lo único que haría ver Solo haría esto Alzar de esto que es mi último chance Yo creo que sí Ay, ya Mis 10 euros se fueron Pero no importa Lo importante es que lo quise intentar No vamos a avisar a Juan Carlos A ver si le diga Turno de mi suegro Bueno, me dicen que tengo que sacar esto ¿Cuántos euros? 50 o así 10 10 10 10 Pero no importa Sí Se le cayó Se le cayó Se le cayó Segundo intento Ok No No ¿Qué dice usted? Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Vamos a hacerlo En la cocina La respuesta es fácil Pero para que no pienses Para que te imagines Es bien No puedo ayudar a mi esposo ni soplarle, como en el colegio que soplamos. Juan Carlos, haz lo que piensas. Haz lo que piensas, estás escuchando. No, suegra no habla ahora, suegra no habla, no habla, no ve nada. ¿Pero al quemarlo ya hago trampa? Cualquier, tú quieres quemar, cualquier. Tienes, para no quemarlo bien, ok. Ya. Pero, pero mira cómo. Pero no puede caer ese paro, pero sí puede quemarse. Eso es lo que yo no tengo, si yo creo que no puede quemarlo. O sea, pero ya tú ya como que has tenido algo, ¿no? A ver cómo, cómo. Pero como dicen, va a quedar, el Juanca va a quedar en, este, ya no caliente, sino tibio. ¡Oh, pero, mira! Sacarlo. ¿Listo, ah? No más, ¿ya tú perdió? Ya, claro, claro. Porque no puede, no puede, no puede, no puede sacarlo. No puede sacar el palo. O tenía que estar ahí. Ya fue, ya, ya fue, ya. Como dicen, ya fuiste. A ver, ahora para acá va a enseñarle a mi mamá. A ver, mami. Ay, pero me he quedado, me he quedado pica, pica. Ya, a ver, mira. Ya, así es la... Espérate, dale un minuto para acá. Amigos, muchas gracias por vernos. De verdad que para nosotros siempre es un placer hacer videos para ustedes. Y nos vemos, amigos, en el próximo video. Estén todos muy bien, los queremos un montón. Y nada, amigos, yo aquí voy a ordenar un poquito las chucherías de Rushi mientras Rushi está jugando con su papá afuera. Este, nada, amigos, ¿quién diría que un poquito de tiza realmente trae mucha alegría a la casa? Nada, amigos, los queremos un montón y esperamos que estén todos muy bien. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!